Comenzamos esta edición con la corta visita del presidente Barack Obama a Denver como parte de su gira para impulsar su plan multimillonario para generar empleos. Y como nos cuenta Daniel Tucho, este plan inyectaría cientos de millones a la educación de Colorado. Adelante Daniel. Juan Carlos, el presidente Obama llegó a Denver, la ciudad donde aceptó la candidatura presidencial demócrata y habló sobre su plan de 450 mil millones de dólares para la creación de empleos y exigió al Congreso aprobarlo inmediatamente. El presidente Barack Obama buscó en su visita a Denver que el Congreso apruebe de una vez por todas su propuesta para que millones de estadounidenses regresen a trabajar. Han sido dos semanas desde que lo envié al Congreso. Ahora lo quiero de regreso para poder firmarlo y poner a la gente de regreso a trabajar. A su llegada a Denver a bordo del Air Force One alrededor de las 1 y 10 de la tarde, se dirigió de inmediato y bajo un gigantesco dispositivo de seguridad a la escuela Abraham Lincoln, culminando así su gira de tres días, donde también visitó los estados de Washington y California. En su discurso dijo que su plan inyectará más de 260 millones de dólares para la educación en nuestro estado. Cada niño merece una buena escuela y nosotros se lo podemos dar. Queremos asegurarnos que nuestros estudiantes puedan competir con cualquier estudiante alrededor del mundo. Fueron cientos de las personas que esperaron hablar a Barack Obama. El sol intenso hizo que varios perdieran el conocimiento. Esta joven hispana tuvo el privilegio de presentar al presidente. Para personas como Angélica, esta visita fue una manera para lograr el voto hispano. Por supuesto, porque como repito, en su mayoría somos hispanos. Bueno, también los que trabajamos aquí ya vemos mucha gente de habla hispana y los alumnos en su mayoría, bueno, hispanos. Y yo creo que está buscando también el voto latino. Sin embargo, este estudiante de enfermería esperó que el presidente también toque otros temas. En mi opinión personal, no creo que ha hecho muy buen trabajo los últimos años, pero aún lo soporto porque es nuestro presidente. En su discurso dijo que pretende reducir los impuestos a la clase trabajadora y criticó al Partido Republicano. Si de verdad les importan los empleos de quienes generan trabajo en Estados Unidos, entonces los deberían de ayudar con una reducción de impuestos con esta propuesta. Al evento también asistió el secretario del Interior, Kim Salazar, quien elogió los logros del presidente Obama. Barack Obama habló en una escuela donde más del 90% de la población estudiantil es hispana, quizás buscando el voto latino y mejorar su imagen en nuestra comunidad, en un estado donde el 2008 fue clave para conseguir la presidencia. Daniel Tucho, Noticias Univisión Colorado, Juan Carlos, regreso contigo.